¿Y cuál fue la predisposición de los periodistas? Bueno, los noté muy interesados, o sea, hice la presentación larga al final, tenía como a ver, bueno, si los veo interesados, mostramos más casos, y bueno, la idea era mostrar las posibilidades que pueden buscar historias en el catálogo de datos de la Municipalidad de Pilar, con cosas parecidas a las que nosotros hicimos, por ejemplo, consenso, con los reclamos a la línea 147, que hicimos notas sobre eso, o especiales, y declaraciones juradas, como está también la del Intendente, y después también la idea fue inspirarlos a que no solamente trabajen con esos datos, sino también con datos de ONGs y de universidades, y que trabajen en conjunto, los periodistas quizás se sienten solos, pero que bueno, que asistan a eventos comunitarios, o sea, o jacatones, otro tipo de eventos que se realicen conjuntamente con las universidades, que acá tienen muy buenas, ONGs y también el gobierno de la Municipalidad de Pilar. También había invitados personal de la Municipalidad que está buscando tecnología, está buscando abrir un poco ese abanico y que la gente, el ciudadano común, conozca la información. Sí, me parece que ellos también son nexo con la prensa, y ellos también tienen que aprender a buscar historias dentro de los datos que se publican en la Municipalidad, ¿no? Que es un esfuerzo abrirlos, y bueno, ayudar a encontrar historias con eso. Hay que hablar de FOPEA, que tenga esta posibilidad de encontrarse con los periodistas, de charlar, en este caso, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Bueno, para nosotros es muy importante acercarnos a las municipalidades. FOPEA es una organización federal que tiene casi 500 socios en todas las provincias del país, repartidas en todo el país. En este caso, poder llegar a los municipios es importante porque muchas veces quedan en el medio entre las actividades que hacemos a nivel provincial y las que hacemos en Buenos Aires. Así que para nosotros es importante que los periodistas se hayan acercado, entendemos que este tipo de capacitaciones, seminarios o encuentros, que los vinculan con colegas de otros medios, y como decíamos recién, también con el equipo que produce información dentro del municipio, es fundamental para que puedan entenderse, para que puedan ver de qué manera pueden obtener esa información y ese dato para lograr después producciones periodísticas de mayor calidad. Hoy mencionábamos que el uso de los datos en el periodismo lo que facilita y lo que permite es fundamentar y respaldar aquella información que en principio, si no, puede ser mera especulación o opinión. En este caso, el dato respalda y documenta la información que se produce y que se publica. Sobre la libertad de expresión, los gobiernos van pasando, esto va cambiando, ¿crees que cada gobierno tiene por ahí una particularidad, se va abriendo? ¿Cómo lo ves esto año a año? Bueno, en este caso, en el cambio de la última gestión de gobierno a nivel nacional, bueno, ha habido una mejora sustancial de los parámetros generales de libertad de expresión, esto lo vimos reflejado, por ejemplo, en la sanción este año de la nueva ley de acceso a información, que estuvo 15 años en proceso de debate, caducaron los proyectos y nunca se lograba, digamos, una aprobación, así que este es un gran paso. Estamos hablando también que esta semana posiblemente ya se determine la media sanción en el Senado de una legislación que permite regular de manera responsable la pauta oficial para que la distribución no se haga de manera, digamos, discrecional. Así que estos son pasos muy, muy importantes a nivel institucional que, por supuesto, esto va a repercutir en los medios, en los periodistas, pero sobre todo y fundamentalmente en una mejor forma de informarle a la ciudadanía. Así que, bueno, mientras tanto, FOPEA seguirá monitoreando lo que sucede a nivel país con su monitoreo de libertad de expresión en cuanto comprendamos que existen todavía limitaciones, agresiones a la prensa, ha habido mucho en estas últimas semanas, en donde obviamente la sociedad está, en general, independientemente del plano o de la actividad que se desarrolla, está, digamos, un poco violenta, agrietada, y lo que estamos buscando justamente es que se comprenda el trabajo del periodista y al mismo tiempo que el periodista sea responsable con lo que publica y lo ejerza de una manera verídica y eficaz. Desde los gobiernos es difícil lograr esta transparencia que están buscando, ¿no? Que se dé la información pública de todo lo que hacen, a veces es difícil y de a poquito se va a tratar de lograr esto. Sí, es un desafío porque somos una república, no sé, 200 años y fue analógico todo, casi 200 años en papel, entonces no va a ser un cambio que se logre en dos años, sino que quizá una generación, ¿no? Por eso es tan importante los estudiantes, ¿no? Yo insisto con eso porque los estudiantes que aprenden de gobierno abierto a abrir datos, a usarlos, ellos cuando egresan van a trabajar a distintos lugares y ahí son el propio agente de cambio para usar esos datos, para combinarlos o para los datos del lugar donde ellos trabajan también publicarlo en formato abierto. O sea que no es un esfuerzo de gobierno, sino que es un esfuerzo de la comunidad. Sí, en algún momento de la charla decías, ¿no? Recopilen todo dato que llega, trátenlo de guardar de alguna manera porque todo es importante para después, en un futuro, una investigación. Y sí, también hay que tener en cuenta lo que es datos de gobierno que van cambiando, digamos, los partidos que están gobernando una municipalidad, una provincia. Entonces quizá lo que, o a partir de una investigación periodística, se deciden mejor guardemos esto porque era demasiado transparente, ¿no? Entonces por eso es que se daba ese consejo de guardarte en tu propia computadora, en tu propio disco o base la información porque quizá hoy está y después a alguien se le ocurre cambiarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!